Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo de México al Día. Las autoridades recomiendan a la población evitar la exposición prolongada al frío, los cambios bruscos de temperatura, los sitios con nieve, vestir con ropa abrigadora y prestar especial atención a niños, personas de la tercera edad y enfermos. Esto ante la entrada de un nuevo frente frío a nuestro país, que provocará bajas temperaturas en la mayor parte del territorio mexicano, sobre todo en Sonora, Baja California, Chihuahua y Coahuila. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que con motivo del periodo vacacional de fin de año, se mantiene el descuento en el autotransporte para maestros y estudiantes hasta el próximo 6 de enero. Se ofrecen rebajas del 25 y 50 por ciento, respectivamente. La COFEPRIS hizo un corte de caja sobre los decomisos de Productos Milagros durante este 2015. De acuerdo con la dependencia, este año se aseguraron 2 millones 587 mil 219 de estos productos. También la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hizo un corte de caja. En este caso, informó que durante el año que termina, la dependencia participó en la solución de 41 conflictos agrarios en 15 entidades federativas del país, en beneficio de 9 mil 979 familias campesinas. En el mundo, la policía belga arrestó a dos personas que presuntamente planeaban realizar un atentado terrorista en la capital Bruselas durante la cena de Año Nuevo. A ambos sujetos les fueron encontradas ropa militar y propaganda del Estado Islámico. Y en los deportes, las chivas informaron que ya no están interesadas en los servicios del delantero, Alan Pulido. De acuerdo con el director técnico del Rebaño Sagrado, Matías Almeida, el jugador no entra en planes por su falta de actividad. Gracias por acompañarnos. No se pierdan los siguientes cortes informativos de México al Día.